Es la gala que pone en marcha Pífano, una asociación que, como bien saben los seguidores de este programa y de la 8, porque se lo hemos contado en otras ocasiones, trabaja muy de cerca con los niños que tienen cáncer y con sus familias. Bueno, hacen una labor importantísima que también vamos a repasar hoy y vamos a darles toda la información de esa gala con nuestros invitados esta noche al plató, que son Miguel Ángel Vicente, el vicepresidente de Pífano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y está con nosotros Arantxa García, que es responsable del programa de Empresas Amigas de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Arantxa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a los dos. Bueno, Michel, yo decía el viernes pasado que hacemos un reportaje a propósito de los talleres que ponía en marcha Pífano, que bueno, esto es una gala, por un lado, divulgativa y por otro lado, con el afán de recaudar también unos fondos que son muy necesarios para Pífano, ¿no? Sí, evidentemente, últimamente los recursos, hay que buscar otros recursos porque los recortes nos llevan a esto, a buscar recursos económicos, pero lo más importante para nosotros de esta gala es la divulgación que le vamos a dar a nuestra asociación. Bueno, lo de los recortes, ¿por qué os ha afectado mucho también a la asociación? ¿De dónde se ha recortado? Para todo el mundo, pues de las administraciones, las subvenciones, principalmente es eso. Entonces, bueno, pues uno de los recursos que hemos tomado es esta gala, que nos puede venir muy bien económicamente, pero vuelvo a repetir, lo más importante es la divulgación de la asociación. Así es, dar a conocer lo que hace Pífano, lo que es Pífano, que por cierto, antes de entrar en esos detalles, quiero que Arantxa nos cuente qué es esto de las empresas amigas de la universidad y de qué manera colaboran con Pífano, Arantxa, cuéntanos. Bueno, pues desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en el marco del programa de Empresas Amigas, en el que hay ahora mismo más de 40 empresas asociadas, bueno, pues estamos comprometidos con causas sociales y lo que queremos es fomentar hábitos de solidaridad, hacer cultura de solidaridad y, bueno, pues en este caso, pues comprometidos con una asociación como es la Asociación Pífano, ya es la segunda vez que lo hacemos y estamos encantados de colaborar con ellos y que las empresas también, pues aporten su granito de arena en esta acción, en este evento. Bueno, es una manera de darse la mano, ya lo saben los espectadores también, la universidad, el mundo de la empresa y en este caso, este apartado solidario que es tan importante. La gala va a ser, Michel, el próximo domingo a las 5, 5 y media, 5, 5 de la tarde en el Palacio de Congresos. Hasta ahora llevan muchas entradas vendidas, pero allí también se pueden adquirir. Si alguien todavía no sabe muy bien si el domingo va a estar o no va a estar en Salamanca, va allí el domingo y las puede comprar, ¿no? Sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Tenemos unos puntos de venta que luego, si quieres, los podemos recordar, pero allí en las taquillas del Palacio de Congresos se van a poder adquirir las entradas. Bueno, vamos a recordar los puntos de venta que los tenemos por aquí, la propia Asociación Pífano, físicamente, ¿dónde nos encontramos? Tenemos la sede por la zona Chamberín, en la calle Venancio Blanco. Bueno, pues en la calle Venancio Blanco, la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que tienen que ir nuestros espectadores, vamos a decirles dónde. En la calle Fonseca, número 2. Allí en el edificio, en la hospedería de Fonseca. Tenemos el grupo Mis Pollitos, que son guarderías, escuelas infantiles, Mis Pollitos, ¿no? Sí, son varios guarderías. Ahí también se puede comprar la entrada en el centro comercial El Tormes, Crash Model, que está en la calle Van Dijk, la oficina principal de Caja Rural de Salamanca. En todos esos lugares pueden comprar esas entradas. Y los que no vayan a ir y quieran colaborar, pues pueden contribuir en una fila cero. Recordamos que las entradas cuestan 4 euros, que es muy poquito, pero después muchos poquitos hacen un mucho. Y los que quieran colaborar simplemente con una aportación, pues ya saben que también pueden hacerlo. Vamos a hablar un poco de Epífano, de la tarea que realiza, porque quizá alguien de los que nos escucha ha oído hablar de Epífano, pero no tiene perfectamente claro qué es lo que hacéis. Trabajáis muy de cerca con las familias, ¿no? A las que les llegan mazazo como este, es decir, oye, el niño tiene cáncer, ¿cómo trabajáis desde el principio? Sí, bueno, te comento. Epífano nació en el 2003. Varios padres nos unimos debido a las carencias que tenían nuestros hijos enfermos de cáncer y decidimos fundar esta asociación. Desde entonces trabajamos con el único objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. En los dos últimos años, pues ha habido 52 casos nuevos diagnósticos, no solo de Salamanca, sino a nivel regional, porque debido a que el hospital universitario clínico es referencia, hospital de referencia, pues estamos teniendo familias de fuera de Salamanca. Entonces, en estos 52 casos que estamos atendiendo, más las recaídas que ha habido de los anteriores, más todas las familias anteriores, en total unas 190 familias son las que Epífano está trabajando para ayudarles. ¿Cómo le ayudamos? Pues tenemos distintos planes de actuación, el psicosocial, planes de pedagogía, tenemos sensibilizar y divulgar la asociación y también, debido a lo que decía de los casos que vienen de fuera, pues incrementa un poquito el gasto en las familias, cuando un niño tiene cáncer. Claro, porque tiene que quedarse aquí, tiene que comer fuera de su casa, dormir fuera de su casa. Claro, Epífano dispone de una casa de acogida para todos esos casos poder atenderles y hacerles mejor la estancia. En los hospitales tenemos voluntariados que acuden diariamente a jugar con los niños, para que sus padres se tomen un respiro y, bueno, pues muchas más cosas que hace Epífano, pero con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de esos niños y sus familias. Así es. Bueno, lo que estamos viendo de fondo, ahora seguimos con más información en torno a Epífano, es un monólogo de una cuentista, una cuentista que es Nela Escribano, que es una de las participantes en la gala del próximo domingo. Nos estamos haciendo una idea de cómo es su trabajo, porque es, como digo, una de las personas que van a intervenir, de las artistas que van a intervenir y otros pertenecen a la Escuela de Música y Artes Escénicas Monk, que también ha querido colaborar en esta gala y que después veremos algunos de los participantes. Aparte de lo que nos decías, Miguel Ángel, de todo este apoyo, de lo que puede ser una casa de acogida, que los padres tengan un respiro para descansar unos minutos, supongo que está sobre todo el apoyo psicológico, que debe ser fundamental, ¿no? Y el saber que hay gente que ha pasado por lo mismo, que lo ha superado, cómo ha luchado en su situación. Sí, efectivamente, eso es muy importante, es el primer paso. Cuando llega una familia a un diagnóstico, pues evidentemente piensas que por qué te toca a ti, y por qué no. Entonces, es evidente que si otros padres que han vivido por esa situación, pues contactan con esa familia que acaba de sufrir esa noticia, pues yo creo que es muy positivo para ellos, para el entorno familiar del niño, porque el niño, a lo mejor el niño en ese momento es el que menos sufre, porque son niños y no valoran la importancia de un cáncer. Pero la familia, cuando un niño tiene cáncer, toda la familia tiene cáncer, se transmite enseguida. Entonces, nosotros intentamos apoyarle, tenemos una trabajadora, una psicóloga y una trabajadora social que se ponen en contacto, el primer contacto con las familias para ayudarles en todo lo que necesiten. Nos dice siempre la gente que trabaja en asociaciones relacionadas con el cáncer, que tenemos que ir perdiendo el miedo a decir esa palabra abiertamente, porque hay, además, tantísimos casos de éxito, de lucha contra la enfermedad, sobre todo entre los niños, ¿no? Sí, hay un porcentaje alto. Bueno, pues tiene cáncer, se dice con todas las letras y después a coger el toro por los cuernos. Sí, sí, es que es así, es así de real. O sea, al niño evidentemente le tienes que explicar lo que tiene a base de cuentos, si es un niño pequeño, sobre todo, también quiero recordar que también atendemos a adolescentes, que ya es un poquito más delicado el tema. Pero a las familias, pues no hay que ponerle, hay que respetarlo, pero sin ocultar, sin ese tabú de cáncer, que es una palabra muy habitual. Contra la que se puede luchar, y de hecho hay tantísimos ejemplos que conocéis dentro de la asociación. La mayoría de los chavales, un alto porcentaje, un 98%, pues se recuperan satisfactoriamente. Lo que pasa es que es muy largo, en algunos cánceres es muy largo, pero bueno, para eso está Pífano también, para ayudar a caminar ese camino tan largo. Así es, así es. Bueno, Arantxa, y la Asociación de Empresas Amigas de la Universidad, está ahí no solo ahora, con la gala, ¿no? O sea, hay una colaboración estrecha, ¿qué se hace todo el año? Exacto, en el programa de Empresas Amigas, lo que hacemos principalmente es transferencia del conocimiento entre la universidad y la empresa, y la empresa y la universidad, es decir, poner en conocimiento lo que demanda la empresa y lo que demanda la universidad. Y bueno, pues la Fundación General es una herramienta y es intermediaria entre las dos entidades. Pues eso es lo que se desarrolla, como decimos, desde las Empresas Amigas, y estar ahí también atentas a todo tipo de cuestiones sociales, como es esta que hoy nos ocupa. La gala Pífano tiene lugar, repetimos, el próximo domingo, a las 5 de la tarde, pueden adquirir sus invitaciones hasta ese día, pero los que todavía no la hayan adquirido, o no sepan muy bien si quieren ir o no quieren ir, o pueden o no pueden, ese mismo día por la mañana lo piensan y dicen, pues a las 5 al Palacio de Congresos, los van un ratito antes, y allí pueden asistir además. Ya hemos visto antes a Nela Escribano, tendremos grandes artistas de la Escuela de Música y de Artes Escénicas Monk, y seguro que lo van a pasar fenomenal. El año pasado el balance fue muy positivo, ¿no Miguel Ángel? Sí, tuvimos 500 personas que acudieron a la primera gala, llevamos dos años colaborando mutuamente con la Fundación General de la Universidad, y es la segunda gala, y tenemos experiencia de la primera y fue un éxito. Pues nada, a por la segunda, entonces lo que vemos de fondo son algunos de los músicos, de los muchos artistas, algunos pequeñitos, ya ven, los chavales, que empiezan desde muy pequeños a aprender en Monk, y bueno, pues esta escuela también ha puesto todo su saber, ¿no?, y todo su arte arancha al servicio de la gala, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido muy satisfactorio, porque todas las empresas y cada una ha aportado también lo que ha podido, y de una pequeña aportación ha salido la segunda gala benéfica, y que bueno, que no será la segunda, sino que continuaremos también con la tercera y así... Que no sea la última, que haya muchas más y que se recaude mucho y se conciencie mucho que es de lo que se trata. Bueno, pues dicho queda, les invitamos a todos a asistir el próximo domingo, les agradezco mucho a los dos que hayan venido, a Miguel Ángel como vicepresidente de Epífano, a Arancha en representación de la Fundación General de la Universidad, mucho éxito y mucha suerte, que será éxito de todos. Gracias. Gracias a vosotros.